namaste bienvenidas un día más a mi canal mi nombre es annie yo soy profesora de yoga danzas orientales y terapeuta ayurveda bienvenidos a este reto belly roll challenge estamos ya en el día número 15 me estáis diciendo algunas que os está costando y que volvéis a los vídeos de atrás para seguir repitiendo obviamente cada persona es distinta como siempre os digo cada cuerpo es diferente en mi cuerpo se ve de una manera en tu cuerpo se va a ver de otra y además cada persona tiene su proceso de aprendizaje entonces algunos vais a tardar más en aprender lo mismo y otros vais a tardar muchísimo menos de hecho algunas igual sabéis hacerlo mejor que yo entonces depende del cuerpo depende del aprendizaje tómate tu tiempo no te preocupes al final como siempre digo lo la única diferencia entre tú y yo es que llevo mucho más tiempo practicando y eso ha hecho que tenga esa conexión con mis músculos que es distinta a las que puedes llegar a tener tú pero que obviamente con la práctica vas a poder lograr lo mismo que estoy haciendo así que no desesperes si quieres participar en el sorteo de tres meses gratuitos en mi escuela online lo único que tienes que hacer es seguirme a través de instagram en mencionarme ahí en alguna historia o en algún post que compartas haciendo alguno de los ejercicios que estamos haciendo en este reto y si no tienes instagram no puedes enviármelo por instagram me lo puedes mandar por mail pero también te pido por favor que lo compartas con tus amigas con tus familiares para que otras mujeres puedan beneficiarse de todo esto que estamos aprendiendo porque no solamente es aprender a mover tu vientre sino que es conectar con tu poder interior conectar con tu útero con tus músculos y además darnos ese amor y ese momento para nosotras para conectar con nuestro cuerpo dicho todo esto coge tu aceite tu cepillo tu pañuelo lo que tú necesites y vamos a empezar empezamos con nuestro masajito en seco activando la sangre activando la piel preparando todo al cuerpo para los movimientos y vamos con el masaje con el aceite frotamos entre nuestras manos con la intención de conectar de darnos amor y masajear nuestra piel nuestro cuerpo vamos con movimientos hacia abajo circulares empujando con los pulgares los costados también con los nudillos hacia arriba y vamos a hacer ese twist de lado a lado y vamos con el masajear nuestra piel creando calor creando calor vamos con los costados y vamos con el masajito del intestino inhala y exhalas metes un poquito el vientre hacia adentro presiona pero suave si presiona pero suave si no puede hacer eso vamos con el masajito para salud y vamos a hacer unos cuantos movimientos para el resto del cuerpo, los hombros hacia atrás, hacia adelante, el cuello, la espalda, las caderas, hacemos círculos, hacia el otro lado, y un poquito las rodillas, vamos abajo y arriba, abajo y arriba, y los tobillos, giramos los tobillos hacia un lado, y hacia el otro lado, el otro también, hacemos unos saltitos pequeños, y estamos listos para empezar, vamos a empezar con los movimientos rápidos, dentro, fuera, relajamos la espalda, ponemos las manos donde nos sea más cómodo, y vamos hacia adentro, fuera, rápidos, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, en un tiempo, un dos, un dos, un dos, un dos, y vamos bajando y subiendo. Las rodillas lo único que hacen es bajar, subir, bajar, subir, si te resulta difícil y rápido, ves más lenta, ves, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, si, puedes ir suave y despacio, pero en este caso vamos a hacer rápido quienes puedan hacer el ritmo más rápido. sigo, 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 sigo Y descansamos, masajeamos el vientre, respiramos profundo y un poquito también la espalda. Empezamos primero arriba, vamos a apretar la parte de arriba más rápido, relaja el cuerpo, solo la parte de arriba. Sigo un poquito más, solo arriba. Relajamos. Relajamos, vamos ahora a la parte media, la parte media, donde está más o menos el ombligo, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Es justamente arriba del ombligo, dentro, dentro, dentro. Tienes que sentir esa parte contraerla hacia ti. Un poquito más rápido, quien pueda. Sigo. Descansamos. Descansamos. Un pequeño masaje. Y vamos con la parte de abajo. Solo la parte de abajo. Recuerda, perineo hacia arriba. Y puedes tocarte solamente la parte de abajo. Abajo. Como si aguantas estupis. Quien pueda, un poquito más rápido. Descansamos. 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 Determinamos. Descansamos. Sigo. y que veáis que trabaja justo la parte baja Descansamos, relajamos Y ahora vamos con los tres Arriba, medio, abajo Arriba, medio, abajo Arriba, medio, abajo Relaja tu cuerpo Dos, tres Un, dos, tres La de abajo os va a costar, es normal Un, dos, tres Un, dos, tres Sigo Arriba, en medio, abajo 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 Descansamos, relajamos Y ahora vamos a pasar directamente de arriba, abajo De arriba, abajo Sin tener que parar Entonces Apretamos arriba Y pasamos abajo Arriba Abajo Arriba 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 Suelto Abajo Suelto Arriba Suelto Abajo Suelto Arriba Suelto Abajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a activarse los músculos de arriba y los de abajo. Entonces, fuera adentro, fuera adentro. Ahora vamos a empezar a hacer ese belly roll. Y os voy a enseñar una manera, vamos a probar una forma hoy e iremos probando diferentes maneras para hacerlo durante esta semana. Entonces, vamos a inhalar y cuando vayamos a exhalar, inhalando sacamos todo el vientre. Ahora, cuando vamos a exhalar, exhalamos y vamos apretando aquí. Y luego seguimos. Seguimos recogiendo todo esto para arriba. Entonces, saco y empiezo. Y voy como recogiendo, recogiendo, recogiendo hacia arriba, hacia mí, hacia mí. Es lo mismo que hemos hecho antes en plan esto, luego en medio, luego abajo. Entonces, ahora inhalo y empiezo a meterlo, 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 meterlo hasta que el ombligo entre para adentro y lo suelto. Entonces, relajamos la espalda, inhala, vamos a hacer ahora con la respiración, inhalas, exhalando, empiezas a apretar. Hasta que entre el ombligo y sueltas. Inhalas. Entra, entra, entra y sueltas. Si eres capaz luego de hacer así, entra, 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 seguir apretando la parte baja, que esta sería la baja. ¿Veis? Que aquí se relaja la parte baja. Y luego soltar, mejor todavía porque estaríamos haciendo el belly roll completo. Entonces, inhalas, sacando todo, exhalas. Y sueltas. Inhalas. Exhalas. Y sueltas. Sea como sea que te salga este roll, no pasa nada. O sea, si se queda en el ombligo, sería como las dos primeras partes. Si consigues apretar también aquí y luego soltar, sería completo. Pero no pasa nada. Podemos empezar a acomodar el cuerpo, a acostumbrar a que haga este belly roll, ¿ok? Entonces, primero con esto, voy a la respiración. Inhala. ¿Ok? Seguimos. No pasa nada si no te ha salido. Esto ha sido el primer día a probar ya un roll hacia abajo. No te preocupes, iremos practicando y estoy segura que te va a salir algo al final. Y vamos a hacer tres vacuums. Inhalas profundo. Aguantamos lo máximo posible en estos vacuums. Inhalas. Exhalas. Vacuum. Descansas. Descansas. Vamos con el siguiente. Inhalas. Exhalas. 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 relajas y el último inhalas exhalas y relajas super vamos a hacer círculo hacia un lado y hacia el otro y estiramos un costado el otro lado y vamos a dar las gracias por el día de hoy inhala juntar las palmas en la frente y damos las gracias por el día de hoy la práctica de hoy manos al pecho y damos las gracias a nuestro cuerpo y a nuestro vientre por todo el trabajo linamos la cabeza y damos las gracias a nuestros ancestros y a los maestros que nos han enseñado rotamos las manos entre sí, creando una bonita energía para nosotros, para el día de hoy y lo ponemos en los ojos inhalas por tu nariz exhalas por tu boca soltando todo y abrimos los ojos con una sonrisa en los labios y una sonrisa en tu corazón muchísimas gracias por acompañarme un día más no te frustres si no te ha salido tranquila ya saldrá nos vemos mañana espero que te hayan gustado los ejercicios de hoy y que te hayan salido déjame aquí en los comentarios saber qué te ha parecido cómo lo estás llevando y te recuerdo que si quieres seguir aprendiendo conmigo coreografías distintos tipos de danzas rituales yoga meditaciones puedes inscribirte en mi escuela online hay diferentes paquetes seguro que vas a encontrar alguno que sea de tu agrado y así poder seguir aprendiendo juntas os mando un abrazo lleno de luz lleno de amor y nos vemos mañana en nuestra próxima clase Namasté ¡Gracias!